A continuación, te contamos cómo es la personalidad de cáncer. Cáncer es elegante, atildado, pudoroso, manifiesta gran sentido práctico, se muestra casi siempre sereno y puede tener cualidades fuera de lo corriente para las manifestaciones artísticas. Pero tras esta imagen se oculta otra menos complaciente. Cáncer suele ser terriblemente malhumorado y susceptible. El problema de la gente cáncer suele ser hallar el equilibrio y la armonía que les permita vivir en paz. Esto les resulta difícil porque es habitual que tengan una poca valoración de sí mismos. Los cáncer no se quieren bien y por eso suelen mostrarse autocompasivos, desarrollar falsa modestia, deprimirse con mucha facilidad y tener una voluntad débil. Sus sentimientos son intensos, profundos y permanentes. Cuando ama, lo hace de verdad y puede ser fiel, generoso, intenso y, sobre todo, ardiente hasta la morbosidad. Son personas cordiales y sensibles, emotivas y agradables, que despiertan ternura con su evidente inseguridad y su temor. Cáncer no se muestra tan vulnerable y desprotegido cuando se trata de hablar de dinero. Es algo que les encanta, son hábiles para obtenerlo. Muchas veces, esto se debe a que siguen fielmente la educación recibida. Generalmente, son muy apegados y fieles a los lazos familiares. Una característica de cáncer es su hipocondría. Siempre les duele algo o siempre creen estar padeciendo algún tipo de enfermedad. Les encanta hablar de males y afecciones, intercambiarse direcciones de especialistas y nombres de medicamentos. Cualquier cambio de su organismo siempre lo interpretan negativamente y se inquietan imaginando los terribles males que les aguardan y que, desde luego, casi nunca son reales, porque lo corriente es que se trate de individuos con buena salud. Pero la experiencia no la incorporan a su buena memoria y al día siguiente surge una nueva enfermedad imaginaria. Veamos los rasgos característicos de cáncer. Tienen una naturaleza delicada y son muy emotivos. Están sujetos a numerosos cambios y fluctuaciones, por lo que son bastante impredecibles. Poseen una gran imaginación que les lleva a tejer constantemente un mundo de fantasía a su alrededor. Son muy receptivos al entorno, lo que les hace extremadamente vulnerables y les predispone a crearse una coraza para protegerse de dichas influencias. Valoran mucho la intimidad y son poco habladores. Estos nativos no cuentan sus secretos a la primera persona que encuentran, y si alguien desea conocerlos en profundidad tendrán que ser merecedores de su confianza y penetrar en su interior. Los nativos de cáncer, son propensos a caer en estados de tristeza y melancolía, pero si saben conservar su natural tendencia a soñar conseguirán salir de ellos fácilmente. Están muy apegados a la familia y las tradiciones. Son atentos y cariñosos con aquellos que aman, pero pueden caer en el error de ser excesivamente protectores. Son atentos y cariñosos con aquellos que aman, pero pueden caer en el error de ser excesivamente protectores. Son atentos y cariñosos con aquellos que aman, pero pueden caer en el error de ser excesivamente protectores. Son atentos y cariñosos con aquellos que aman, pero pueden caer en el error de ser excesivamente protectores. Son atentos y cariñosos con aquellos que aman, pero pueden caer en el error de ser excesivamente protectores. Son atentos y cariñosos con aquellos que aman, pero pueden caer en el error de ser excesivamente. Son atentos y cariños con aquellos que aman, pero pueden caer en el error de ser excesivamente.